Dime mi amor por qué Tú te esfumaste una mañana como gaviota Dime mi amor por qué Me abandonaste desconsolado llorando al viento Yo me muero sin ti Te ruego, suplico, y espero que vuelvas a mí Y dancemos muy juntos siguiendo el destino Uniendo el sol y la luna en eclipse de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!